Se reportan 29 personas muertas hasta este momento, más de 6 millones de personas afectadas debido al impacto de la tormenta tropical Sandy. Los pronósticos se hicieron realidad y Sandy golpeó con toda su furia la costa noreste de los Estados Unidos, especialmente la ciudad de Nueva York, donde ya cobró la vida de 16 personas. Más de 6 millones y medio se encuentran sin luz y aproximadamente 60 millones de personas se encuentran resguardadas. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró zona de desastre toda la región afectada por el meteoro y pidió a la población que se mantenga alerta y atentos ante el aviso de emergencia. Anticipamos que el centro de la tormenta llegaría esta noche, pero debido a la naturaleza de esta tormenta, estamos seguros de que esta situación supera todo lo que esperábamos a través de una amplia franja del país y millones de personas van a ser afectadas, de modo que el mensaje más importante que tengo para el pueblo ahora, por favor, escuchen lo que sus funcionarios estatales y locales les informa. Debido a la fuerza del viento, cientos de árboles fueron literalmente arrancados de raíz, provocando daños materiales considerables, como un grave incendio en una subestación eléctrica de Nueva York, que desgraciadamente también arrasó con 50 casas. La enorme marejada rompió un dique en la zona de Queensland, inundando gran parte de la ciudad y provocando una gran alarma debido a que la principal central nuclear, Oyster Creek, se vio anegada por la fuerza del mar, por lo que las autoridades tomaron la decisión de apagarla para evitar una tragedia. En primer lugar, pusimos esta puerta para proteger la casa de los vientos de la tormenta. También colocamos sacos de arena y envolturas de plástico en la parte inferior para evitar que el agua se filtrara. Y además, abrimos esta cisterna para que el agua se fuera hacia adentro. El huracán tocó tierra a la altura de Nueva Jersey, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Los dos ríos que rodean Manhattan inundaron parte de las autopistas que circunvalan la isla. Debido a la situación, se realizaron evacuaciones masivas y el transporte público fue detenido por completo en los estados de Boston, Filadelfia, Nueva York y Washington. TBCN, Lucio García Estrada. Y para hablarnos de la situación tras el paso de Sandy por Nueva York, está con nosotros vía telefónica Damas O González, periodista independiente de Nueva York. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos Joel. Bueno, pues te comento que la situación aquí en Nueva York no es para menos. Ya se hablan de al menos 17 personas que han perdido la vida. Y como decía nuestro corresponsal, al menos 50 viviendas fueron arrasadas por un incendio. Esto es en el condado de Queens. Aquí en el Bajo Manhattan, es en el área donde reside la Bolsa de Nueva York, pues todavía registraban algunas inundaciones. Las autoridades esperaban pues que los ríos terminaran de descender a sus niveles normales para poder realizar las labores de limpieza. Ya se abrieron los puentes, algunos puentes y algunos túneles. Sin embargo, aquel que conecta a Manhattan con Brooklyn todavía se encuentra cerrado, pues precisamente registró el mayor número de inundaciones. Las autoridades trataban de restaurar también la energía eléctrica, tanto en Manhattan como en otras partes de la ciudad. Pero el alcalde ha dicho que la restauración tardará por lo menos toda esta semana. En todo el estado, pues el gobernador Andrew Cuomo ha dicho que la situación es para menos también, pues diferentes casas, muchas casas han sufrido afectaciones pues por el derribo de árboles y también de algunos cables eléctricos. Los daños hasta estos momentos pues se calculan entre 10 mil y 20 mil millones de dólares. Sin embargo, esto solamente se ha hecho con base en los últimos años que se registraron en la última tormenta, el año pasado. Por lo pronto, pues Nueva York trabaja a medio motor, las escuelas se mantienen cerradas, el alcalde ha dicho que mañana miércoles seguirán cerradas, el transporte público ha reiniciado sus labores el día de hoy a partir de las 5 de la tarde, sin embargo el servicio es todavía muy irregular, el metro debo decirte que todavía no funciona puesto que se está revisando su infraestructura. Algunos túneles quedaron completamente inundados de agua salada, esto significa que los ingenieros tienen que revisar cuidadosamente los sistemas de señalización puesto que estos se corroen con el agua salada y era uno de los mayores temores por parte de la alcaldía y de las autoridades de la Autoridad de Transporte. Otro estado que también tenemos aquí a un lado, aquí es New Jersey, pues la situación también es imperante. El gobernador del estado, Chris Christie, ha dicho que por lo menos el servicio público podrá restaurarse en 10 días, en tanto que se realizaban labores intensas de rescate, de rescate casa por casa, sobre todo para encontrar personas que quedaban atrapadas, que no pudieron desalojar a tiempo. Algunas autopistas ya habían sido reabiertas, sin embargo, debo decirte que los aeropuertos de Newark, del Kennedy y la Guardia se encuentran cerrados, debido a que registró también inundaciones. Las labores de limpieza en toda la ciudad todavía se llevaban a cabo hasta estas horas de la tarde, ya en estos momentos es tarde, y bueno, pues la ciudad trata de mantener, de retornar a sus labores cotidianas, sin embargo, pues todo el mundo ha dicho que esto tardará no solo días, sino tal vez algunos meses para volver a la normalidad. Damas, ¿o sea, había visto un impacto de algún meteoro tan fuerte como en esta ocasión Sandy en Nueva York? Habíamos sufrido una tormenta tropical que afectó negocios, esto fue el año pasado, sin embargo, la magnitud fue menor, lo que pasa es que en esta ocasión, como dicen algunos meteólogos, esta situación fue un poquito anormal, tomando en cuenta de que esta tormenta, huracán, choca con un frente frío, y esto originó que la onda fuese mucho mayor, realmente la fuerza que te puedo describir, lo vivido el día de ayer por la noche fue una situación impredecible, la gente, sí, realmente estuvo al borde, esta situación estuvo al borde de un caos mucho mayor, gracias a que se tomaron las medidas de prevención, pues no hubo daños mayores, ¿verdad?, pero yo creo que la tragedia ha sido mucho más completa. ¿Pero consideras que debido justamente a estas precauciones que tomaron las autoridades, la gente se siente respaldada, hay un sentir de tranquilidad, aunque de espera, o fueron rebasados por esta situación nuevamente un huracán pone en entredicho la capacidad del gobierno para hacer sentir segura a las localidades? Pienso que se ha trabajado muy bien en el sentido de generar una cultura de prevención, la gente respondió bien al llamado, esto se hizo desde el pasado jueves, en donde se le pidió a la mayoría de las familias que se reabastecieran ante un posible impacto mucho mayor a lo previsto, la gente lo hizo, y pues debo confesar, la respuesta por parte del gobierno federal y las autoridades locales ha sido positiva en el sentido de que están rescatando pues a las personas y están enviando ayuda en estos momentos. Y bueno, ya a tono de pregunta personal, ¿qué hace la gente sin luz, sin escuelas, sin transporte, poco a poco, a lo mejor sin combustible, etcétera? Fíjate que Nueva York tiene el mote de ser una ciudad que nunca duerme, realmente esta situación es un poco complicada para la mayoría de los residentes que están acostumbrados a tener una vida bastante agitada, se han visto obligados a quedarse en sus casas, sin embargo, hoy por la mañana que quedó suspendida la alerta a esto de las 9 de la mañana, tú salías y ya la gente estaba haciendo labores de limpieza, estaba buscando algunos sitios para reabastecerse, o bien estaban simple y sencillamente preguntando al vecino de al lado si se encontraban bien o si necesitaban ayuda. Realmente la tarea era... Es cierto que no... Muchos no han podido retornar a sus trabajos, pero lo cierto también es que siempre tienen algo que hacer y en este caso la tarea fue de recuperar los niveles que tenían antes de la tormenta. Muy bien, Damas O González, periodista independiente de Nueva York, gracias por este reporte y seguimos al pendiente. Saludos al auditorio.